Abra tu Biblia conmigo por favor, en Isaías 40, versículo 10. Dice, Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. No es una cuestión que si Él vendrá o no. Él sí vendrá. No es si va a venir o no, es cuando va a venir. Que va a venir. Y aquí Jehová el Señor vendrá con poder. Y su brazo señoreará. Tendrá poder, autoridad, señorío, dominio, majestad. Y aquí que su recompensa viene con Él. O sea, no hay nada que usted haga para Dios que Dios no va a dejar de bendecir a usted. Si las computadoras hacen millones de operaciones. Y si hoy tenemos Facebook, Instagram, Internet. Y hermanos, es increíble el avanzo de la tecnología. Dios que dio la sabiduría al hombre para crear todo lo que el hombre ha creado. Ahora imagínense cuán grande es Dios por haber dado la inteligencia al hombre. Entonces dice, su recompensa viene con Él. No hay nada que usted pueda dejar de hacer para Dios que Dios le va a dejar de bendecir a usted. Dios siempre le va a bendecir. Ponga esa palabra en su corazón. Hay dos cosas que van a permanecer por toda la eternidad. Solo dos. Todo lo demás va a terminar. Solo dos cosas. Primero es Dios, por supuesto, que es eterno. Y antes de todo, Dios va a permanecer. Segundo, solo va a permanecer su iglesia eternamente. Va a terminar todas las naciones, todos los reinos, Todo el poderío de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia, de Inglaterra, Los países más grandes atómicamente de armas nucleares. Todo eso va a terminar. Solo va a permanecer una cosa que tú y yo hemos hecho. Lo que hemos hecho para Dios. Todo lo demás va a terminar. Absolutamente todo. Solo va a contar delante de Él aquel día lo que hemos hecho por Él y para Él. Todo lo demás habrá terminado. Entonces, cuando usted se sentir desanimado, con pruebas, luchas, tribulaciones, yo en esos viajes largos, hermanos, porque ya los años vienen, ya no tengo más 21, cuando llegué a Estados Unidos tenía 21 en el año del 84. Ya no tengo 21, tengo 22, ya pasó el tiempo. Esos viajes largos, yo dije al pastor, me cansa mucho. Ese viaje ahora, Roma, París, y París, Los Ángeles. Oh, hermano, esos viajes largos. Y cuando fuimos a Tailandia, son 14 o 15 horas hasta Japón. Tres horas de espera y más ocho hasta Tailandia. Son 23 horas. Si usted va de barco, usted no llega nunca. Ya me canso. Pero cuando me canso, me acuerdo de esa palabra, tu recompensa. Si ya no soy jovencito, o no, si vienen los años, me canso. Cuando viaja de ayer, Los Ángeles, Boston, casi 6 horas de vuelo. Hermanos, lo mismo de tomar Nueva York, París. Lo mismo. Es cruzar toda la nación, hermano. Usted lleva dos minutos con un jet para cruzar de lado a lado el Israel entero. Dos minutos. Y usted lleva 6 horas para cruzar el San Juan. Entonces, ponga esa palabra en su corazón. Recompensa. Trabajes para Dios, porque Él te va a bendecir. Aquí y en la eternidad. Su recompensa viene con Él. Viene. No dice lo mejor, quizá, tal vez, hay una posibilidad, maybe, perhaps. No. Dice, viene. Y se paga delante de su rostro. Trabaje para algo eterno. Invierta para algo eterno. Algo duradero. Los jóvenes prefieren dar su juventud al diablo. Disfrutan de la droga, del sexo, de la bebida, mujeres, hombres, y fama, y prestigio, y aplauso. Y dan su juventud al diablo, y su vejez a Dios. Cuando ya están viejos, o entonces se convierte. Se tiene que dar su vida para una causa, para un propósito. Marchar bajo una bandera. Tener una visión clara y definida quién es usted. Y para qué Dios les trajo aquí. Cuando se hace sentir con una serie de problemas, y serie de obstáculos, y serie de pruebas, recuérdese que su recompensa viene con Él. Vamos a orar, por favor. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por lo que tú harás hoy, harás mañana, harás el domingo. Háblanos con poder y háblanos con autoridad. Te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda oír. Bendiga a los pastores, Señor Ariaza, su familia, la mes directiva de esta iglesia en Montesinaí, aquí en Boston. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hablas en el poder de la autoridad de tu palabra. Y reconociendo que Irión no es nada y nadie, es solamente un siervo y un siervo inútil, te pedimos que tú nos hablas en el poder de la autoridad de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Podéis sentar, hermanos, por favor. Gracias. Ponga esta palabra en su corazón. no hay nada y nadie. Absolutamente nada y nadie más recompensador de lo que Dios mismo te puede beneficiar. no hay mejor patrón que Dios, no hay mejor jefe que Dios, no hay mejor amigo que Dios, no hay nada igual al Señor. Nada. Ponga esta palabra en su corazón. Cuando usted sirve al Señor, cuando usted sirve en todas las áreas de tu vida, sin murmurar, sin complain, sin ningún obstáculo, solamente usted sirve porque Él es merecedor de la alabanza y de la gloria y del honor. usted mira hacia adelante y cuando usted lee Hebreos 11 que es el capítulo de los héroes de la fe, de Hall of Fame, usted va a leer que Moisés se rehusó ser llamado la hija de Faraón y preferió sufrir las vicisitudes de Cristo porque tenía su mirada en el premio. Abraham tenía su mirada en una ciudad invisible. Ponga esta palabra en su corazón. Nosotros estamos de pasada aquí. Hay una ciudad en Texas que se llama El Paso. El Paso es de Paso. La gente salía de México y solo pasaba El Paso. Iba a Los Ángeles o iba a algún otro estado pero se llama El Paso. Nosotros estamos de paso. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos de aquí. Ponga esta palabra en su corazón. Es muy importante usted poner esa palabra en su corazón. Nosotros no somos de aquí. Una vez en un instituto bíblico cada Navidad cantaba un hermano y tenía una voz muy bonita y a todos les gustaba que él cantara y una voz muy bonita pero el tiempo fue pasando y su voz fue cambiando 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 ya no era más lo mismo empezó a cantar horrible 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 y entonces le pidieron a alguien más que viniera y que viniera a cantar pero el hermano que cantaba que sigue cantando lo hacía con el alma y el corazón por más en el tiempo le fue cambiando pero ya su voz era una voz horrible como un hermano una vez que fue a una iglesia no aquí pero en otro lugar dijo hermano de todo el material que usted tiene todos los libros que has escrito todos los cd y dvd no tiene un cd de música usted no canta pero que pregunta me hace hombre le dije hermana como usted me hace una pregunta si yo cantar yo te dejaré en tribulación el pueblo cada uno tiene su llamado entonces aquel año el director del instituto bíblico del colegio puso a alguien a cantar y vino el muchacho con una voz muy bonita elocuentemente y cantó wow y todos le aplaudieron y el hermano se sintió mucho porque su voz ya no era lo mismo pero él le hacía de corazón y aquella noche el director del instituto tuvo un sueño en que Dios le venía a él y le preguntaron por qué no cantaron para mí en esa navidad los estudiantes que lo hacen cada navidad si nosotros lo hicimos él dijo no usted no hicieron si si no nosotros lo hicimos usted no vio al muchacho cantar y dijo el señor él podrá haber cantado para ustedes para mí no cantó él cantó para él la belleza de su voz y al aplauso el muchacho que cantaba antes cantaba para mí aunque tenía la voz que no estaba bien fíjese entonces hoy muchos ministros lo que quieren es reconocimiento y ministros aplausos y ministros con guardaespaldas y ministros y grandes y falsas doctrinas y ya nadie predica la cruz todas las iglesias hoy en día están en victoria tenemos victoria pero nadie predica sobre el pecado la renuncia la paga del precio la pregación la oración el ayuno nada más cuando predicamos eso nos llaman de legalistas de religiosos no, no es legalista ni religiosa ni normistas es la palabra la palabra de Dios está aquí entonces hoy han salido unos don Juan de los palotes que no se sabe quién es en la internet en el youtube en el facebook en el instagram predicaron doctrinas perversas y el pueblo con todo el respeto no usted pero el pueblo que no oye que no lee la escritura que no conoce le dice amén a todo lo que ellos dicen y ellos están engañando robando se burlando del señor y la gente grita amén y aleluya la biblia dice bien claro que hay una gran diferencia de aquel que sirve a Dios y el que no sirve a Dios malaquía dice bien claro y veréis la diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios y Colosense 3.23.24 que dice bien claro todo lo que hacéis hacedlo de corazón como para el señor no para los hombres porque de él viene la recompensa porque a Cristo Jesús servís entonces vamos en esos vuelos largos difíciles esas campañas hermanos que es un empate satánico terrible en contra de las fuerzas de las tenieblas Europa está en una teniebla terrible Europa ha vuelto hermano el sartén o ha vuelto la tortilla como usted quiere oh hermano el continente que exportó los mayores misioneros del mundo los misioneros ingleses y los misioneros escoceses como William Carey como David Livingstone y Adoniram Judson que salió de aquí hermano Europa que exportó los misioneros que vinieron aquí y de aquí fueron al mundo entero Europa está en un caos entonces Dios ha llevado los latinos a Europa los latinos a Australia los latinos a Estados Unidos los latinos a Asia los latinos están haciendo la diferencia en el mundo entero donde llega el habla hispana hermano hay iglesias de colombianos de brasileños iglesias hermanos de guatemaltecos iglesias de salvadoreños hermano iglesias de latinos en el mundo entero iglesias de puertorriqueños iglesias hermanos que están cambiando los continentes por la iglesia hispana usted tiene valor usted vale nunca piensa dentro de usted que usted no vale usted vale y usted vale mucho usted tiene que descubrir sus dones sus talentos quién es usted invertir tu vida tu causa tu razón para vivir para marchar bajo una bandera que es la bandera del cristianismo la bandera de cristo vivir por él amar a él morir por él y decir señor yo te serviré hasta el último aliento de mi vida en Mateo 10 28 la escritura dice que Pedro comenzó a decirle al señor es aquí nosotros que hemos dejado todo a mí me hace cómico esa escritura porque lo hemos dejado todo que tenía Pedro cuando Jesús lo encontró es increíble la gente dice yo te he dejado todo y Dios dice que tú dejaste para servir de mí si tú viniste de tu país sin nada con una mano atrás otra adelante y muchos de ustedes con las dos atrás sin nada que tú dijiste para servir es que está en la escritura no es la venía hace cómico que Pedro hemos dejado todo y los que practican la fe la doctrina de la prosperidad que son mentirosos añaden la escritura y dicen que Pedro era un empresario y que Pedro tenía una compañía de barcos y de pesca mentirosos hijos del diablo la Biblia no dice eso si la Biblia dijera que Pedro era un empresario y dueño de barcos estuviera aquí Pedro era un simple pescador de sed entonces ellos añaden para mentir a la gente que él tenía una compañía de barcos donde dice que él tenía una compañía de barcos hemos dejado todo no está en la escritura pero seguro que Jesús le miró y le dijo excuse me que tú has dejado para servir a mí según yo me acuerdo cuando yo te encontré en el mar de Galilea tú tenías un barco viejo y unas redes suces y rotas eso es todo lo que tú dejaste para servir a mí porque ni tu esposa tú dejaste para servir a mí porque la Biblia dice en Corintios bien claro que Pablo reclamó y dijo nosotros no tenemos el derecho para tener una hermana como esposa como Cefas o sea Pedro llevó a su esposa hemos dejado todo la naturaleza humana es que tú y yo decimos hemos dejado todo para servir a ti yo acabo de decirlo esos viajes intercontentados me cansa y Dios está ahí arriba diciendo excuse compare tus viajes con la cruz compare tus viajes con la corona de espinas y los clavos que llevé en mi mano y llevé tus pecados y tu enfermedad ya comparas así entonces shut up and keep going cállate la boca y sigue trabajando para mí yo que te doy vida te doy poder te doy autoridad te doy unción hago vencer las batallas contra el diablo en cualquier lugar que tú vas soy yo reclama de que estás vivo hemos dejado todo y Jesús le dijo no haya nadie que haya dejado padre madre esposa que no era el caso de Pedro hijos y tierras por causa de mí que no haya de recibir cien veces más ahora con persecuciones fíjese el detalle y todavía la vida eterna o sea todo que usted hace para Dios la gente cree que solo Dios bendice financieramente no Dios te bendice en salud Dios te libera de un accidente tremendo en el fruve Dios te libera de estar muriendo de cáncer con unos dolores terribles en el hospital ahora mismo bajo morfina la gente cree que Dios solo bendice finanzas no Dios te bendice de varias maneras que usted no tiene ni idea Él bendice tus hijos Él bendice tu trabajo Él bendice tu casa Él te cubre con su sangre Él te libre de enfermedades Él te libre de accidentes Él te libre de la espada del diablo en el salmo 1931 usted verá el que vive bajo la sombra del altísimo morará bajo la sombra del impotente Él te librará y ahí Él te da una lista de lo que Él te va a librar que Él nos irá a recompensar y a quién Él nos irá a recompensar primero recompensará todos nosotros los cristianos líderes pastores ministros todos que fueron ganadores de almas para Él Proverbios 11 30 dice el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio entonces usted ya sabe lo que es el que no gana el que gana almas es sabio Daniel 12 versículo 3 dice y los entendidos resplandecerán con el resplandor de firmamento y le guiarán a mucha justicia y brillarán como las estrellas de perpetua eternidad usted ve a los artistas de Hollywood cuando pasa el red carpet la carpeta roja y sacan foto y todos los artistas de Hollywood nosotros ellos van a terminar y si no se convierte van a perderse pero tú y yo también son mis stars no acaba de leer usted que somos estrellas que vamos a brillar eternamente en el firmamento los que guiaran a aquellos que no tenían a Cristo no tenemos nuestra estrella ni un hombre en la acera en el sidewalk de Hollywood pero lo tenemos escrito en el libro de la vida oh my friend eso lo debería usted animar le debería usted dar para adelante y trabajar para él trabaje para él los años pasan pero usted trabaje para él el otro día imagínese usted tenía yo en mi lista porque tengo una lista cada semana to do list la lista de lo que hacer me había puesto en la lista algo tan sencillo comprar un pijama porque a mí no me gusta el frío por eso ya me voy el lunes porque yo sé que ya viene el octubre y tenía escrito en la lista comprar un pijama algo tan sencillo y fui dejando y dejando y dejando porque había cosas más importantes antes de comprar un pijama pero un día dije a Dámara voy a ir al Walmart ahora la tienda de los hispanos Walmart voy a la tienda ahora si no compro pijama ahora va a venir el frío y me va a agarrar y fui al Walmart fíjense bien lo que es el corazón que tú tienes que estar siempre listo para ganar una persona para Cristo yo probando la ropa así tocando la ropa así probando para ver si tenía si tenía lana no lana de dinero y una señora me miró trabajadora de ahí y vine y dijo caballero yo le he observado yo le veo que usted va de un lado al otro y usted toca los pijamas que usted está buscando que usted está buscando un pijama que sea grueso que tenga bastante lana y por qué usted necesita eso si nosotros vivimos en California dijo si aquí vivimos en California pero yo viajo mucho yo fui a Rusia y otros países que estaban cuarenta y tantos grados bajo cero entonces mi hermano me dijo que usted hace para viajar tanto dijo yo soy un evangelista un misionero ahí paró y dijo misionero si misionero así como pastor si misionero así como evangelista si como predicador si así como pura no misionero usted predica la palabra de Dios si fíjese bien pastor miró a mí miró a la izquierda a la derecha a la izquierda atrás y adelante y empezó a llorar y dijo háblame de Dios ahora yo tengo una necesidad tremenda yo necesito de Dios ahora háblame de Dios ahora ahora yo necesito ir de Dios ahora yo le gané a esa mujer para Jesús en cinco minutos ella hizo la oración del pecador le recomendé a una iglesia de la asamblea de Dios que estaba bien ahí cerca en la esquina si usted tiene ese deseo en el corazón yo soy un evangelista nato yo no puedo ver una persona delante de mí que no conozca a Cristo a mí me encanta de los aviones hermano porque la gente no tiene para donde ir y si no quieren oír no hay problema levántate del baño y regresa yo te voy a estar esperando aquí y si no quieren oír no hay problema abra la ventanilla y éste para abajo porque vas a oír el otro día fuimos a Tijuana cruzamos la frontera y el pastor me dijo hasta la hora en McDonald's ok llegué antes y dije a Damaris espera un poquito en el carro ya vengo el pastor debe estar ahí adentro entonces yo debería seguir al pastor hasta el lugar que le ven y pasó cinco minutos y diez y quince y vinte y salió Damaris y dijo tú me dejaste sola dentro del carro yo sabe que hay secuestros en México y matan en México tranquilo no te va a suceder nada ¿qué estás haciendo que tú me vas dejando solo en el carro? estoy ganando aquí el guarda de seguridad de McDonald's para Jesús ¿no puede esperar un poco? unos diez quince minutos pero no de Jesús aquí el muchacho entonces Damaris escribió en el prólogo del libro testifica Josué no puede ver un alma así Jesús es esta pasión un alma que usted nunca más la va a volver a ver un alma que hoy vive puede morir y mañana puede estar en infierno póngase palabra en su corazón es una causa ganar almas es como el termómetro que marca la temperatura en tu casa frío o calor ganar almas es el termómetro espiritual que marca su madurez y su nivel espiritual con Cristo usted puede saltar gritar dar su ofrenda alabarse pero si usted no gana almas usted es un cero a la izquierda cero a la izquierda ganar almas es la pasión la Biblia dice en Hechos 1 8 recibiréis poder dijo Jesús no poder para ser visto ni los dones para hablar en lenguas ni para los dones recibiréis poder para que para que me seáis mis testigos el poder de Dios no es para para mostrar saltar recibir para hablar lenguas correr los dones no, no, no es para ganar almas cuando usted tiene esta pasión por Jesús como sostenemos los misioneros como nosotros bendecimos alrededor del mundo a tantos ministerios es esta pasión porque sabe que algún día Dios te va a bendecir eternamente por todo que tú haces segundo que a quien Él irá a recompensar a todos los cristianos los líderes pastores ministros a todos los siervos humildes Mateo 10 42 y cualquiera que diera un vaso de agua a uno de esos pequeñitos que es mi discípulo cierto digo que no perderá su recompensa mantenga tu humildad por más alto que Dios te lleve mantenga tu humildad esos menicios tan arrogantes que vemos hoy hermanos es increíble chiquititos así hermano parece un gusanito de ese tamaño con guata espalda a la derecha otra a la izquierda una a la derecha quien va a querer matar a un miserable de ese hermano lo que es el orgullo y la prepotencia en Washington State el día 20 de agosto de 2016 el muchacho me disparó a 10 pies de distancia un satanista fue para matarme en el culto es una larga historia quizás te diga mañana para dejarte picado para que venga la ciudad de Bellingham Washington entra en su página y vea 20 de agosto de 2016 yo pudiera haber tenido 20 guata espaldas delante de mi si Dios hubiera querido la bala me hubiera dado porque el disparo para matar según la pericia de la policia para dar en la cabeza o en el pecho la bala pasó centímetros de mira derecha y cayó al lado de una guitarra así como esa guitarra está ahí al lado es una larga historia ponga esa palabra en su corazón my friend mantenga su humildad damas y yo hemos estado con gente importante gente de gobierno y primer ministro y yo he sido recibido hermano me han dado placos de senadores y congresos y medallas y que y eso te hace más importante que alguien cuando termine el culto usted me da la mano en aquella mesita ¿por qué? porque tu nombre está escrito al lado del mío en el libro de la vida somos hermanos lavados en la sangre de Jesús aquí no hay nadie grande grande es Jehová y digno de suprema alabanza él sí es grande dele a él la honra y dele a él la alabanza él sí es grande mantenga mantenga tu humildad donde quiera que Dios te lleve lo que quiera que Dios haga de ti mantenga tu humildad yo he visto predicadores predicar a un nivel tan alto un pastor me dijo el otro día vino un predicador aquí la iglesia no entendió nada porque habló en palabras tan alto usted vino hermano y habló tan sencillo usted ha escrito tantos libros y habló sencillo todo el mundo entendió Billy Graham decía cuando tú hablas por arriba de la cabeza de la gente tú tienes muy mala putería cuando tú disparas por arriba de la cabeza de la gente en 1969 en la conferencia de Billy Graham en Berlín en 1966 en Berlín un predicador de aquí habló tan alto pero tan alto en el congreso pero en un nivel tan alto que mucha gente no entendió muchos participaron no entendieron y cuando terminó los africanos se reunieron al lado de él y dijeron tremenda palabra doctor una pena que no entendimos nada de lo que usted dijo pero por lo menos sabemos que usted está de nuestro lado viva una vida de humildad de sincillez ponga esa palabra en su corazón Pablo en Gálatas fue la primera carta que le escribió Pablo empezó y dijo yo Pablo apóstol Gálatas siete años después cuando le escribió el primer Corintios el capítulo 15 él dijo yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios y a mí se me apareció el Señor como un abortivo ocho años después escribió Efesios tres ocho y él dice yo soy el menor de los hermanos que ese bien a medida que pasaban los años Pablo iba madurando cada vez más y en primer Timoteo antes de él morir algunos años él dijo palabra fiel es esta que Jesús viene a morir por los pecadores del cual yo soy él primero él pasó de apóstol menos de apóstol menos de hermano de pecador que diferencia lo de hoy que diferencia lo de hoy que bárbaro yo apóstol que no hace la arrogancia la soberbia oh hermano que ignorancia solo unas evidencias bien rápido para ser apóstol y fácil primero primer corintios 9 haber visto al Señor Jesucristo nadie que se dice apóstol hoy ha visto al Señor Jesucristo entonces son mentirosos porque Pablo dijo bien claro primer corintios 9 que él vio el Señor Jesucristo que él había visto el Señor Jesucristo segundo tener señales milagros y prodigios como dice bien claro la palabra de Dios en segundo corintios señales a un apóstol si no lo tiene no lo es y tercero apóstol no es pastor Pablo nunca fue pastor apóstol fue un ador de iglesias él iba de una iglesia a otra corintios tesalónica gálatas colosos filipos iba de lugar a lugar lugar a lugar quien nos ungió un sábado por la noche para el domingo por la mañana ellos se presentaron a la iglesia y decir ya no se llama pastor soy apóstol que nos ungió Dios que no fue que no hace la arrogancia y la soberbia nadie quiere ser hoy un simple pastor un simple evangelista un simple misionero todo el mundo quiere ser grande quiere ser alabado eso se llama arrogancia prepotencia Pablo fue de apóstol menos de apóstol menos de hermano y al pecador ellos fueron lo contrario de pecador apóstol ponga esa palabra en su corazón él recompensará todo lo que tú haces para él dándole a él la gloria dándole a él la alabanza dándole a él lo que es lo que él merece no recibiendo aplausos ni reconocimiento y alabanza tercero Dios irá recompensar a los mayordomos los cristianos los líderes fieles Mateo 25 dice bien hecho dijo el Señor ha sido fiel en el poco en el mucho te lo voy a poner mayordomía es usted cuidar de algo que no es tuyo usted cuida de algo que no es tuyo mayordomía administración usted es fiel en tus días en tus ofrendas usted administra solo lo que Dios ha puesto en tus manos el otro día un pastor en India me llama y habló tan rápido que yo no podía entender brother Ilyon brother Ilyon we have a great need great need great need I'm getting old getting old and I'm going with my little bicycle village to village to preach the gospel of Jesus Christ ¿entendiste? no yo tampoco y le dije pastor habla despacio pues que no va a entender eso y Dios entiende lo que usted ha dicho soy pastor soy misionero estoy envejeciendo voy con la bicicletica de aldea en la aldea a predicar el evangelio pudiera su ministerio regalarme un ven para yo llevar a los ministros los misioneros y el pueblo a la iglesia ok voy a orar voy a hablar con la misericordia y le daremos una respuesta y para cuando usted necesite pastor for tomorrow please para mañana por favor oramos Dios por nuestro corazón quisiera investigamos decimos bien las cosas lo mandamos tres meses después un otro pastor nos llama para decirme pero devuelta por favor porque no he entendido nada esa estación de lluvia está lloviendo arriba de la cama de los niños el techo está para caer necesitamos poner un nuevo techo ok cuánto cuesta el techo 10 mil dólares 10,000 lo mismo que el ven ok y para cuando usted necesite tomorrow que fácil verdad cuántas iglesias no tengo yo que ir para tener unos otros 10 mil dólares con los libros las ofrendas y el sacrificio que hacemos pero damos nos mandamos el dinero regreso yo de un viaje damas me dijo hay una sorpresa para que tú veas como Dios es fiel tú que has tenido tu corazón siempre generoso y tú que prediques lo que siempre cosechas hay una sorpresa en la casa para que cuando tú llegues que es cuando llegues y fui del aeropuerto de los hombres a la casa que es ya digo mujer ya digas no no hay casa ya dile hombre cuando llego había un cheque de 20 mil dólares al ministerio al ministerio Josué y le dieron las misiones 20 mil dólares un hermano duele de un restaurante usted cree que Dios te va a deber algo a ti usted cree que Dios te va a decir wow tú dices 10 mil ven y tú vas a decir a Dios di 10 mil ven y 10 mil a poner un nuevo techo me debes 20 mil para los demás pero ni lo menciono usted cree que Dios te va a deber nunca Él es fiel si usted es un mayordomo fiel Él será fiel con usted porque la Biblia dice bien claro que lo honra a aquellos que le honra usted honra a Dios y le sirve Dios te bendice para su honra y para su gloria y no va a te faltar nada nunca Dios te bendecirá siempre Dios ha bendecido a Catherine Catherine su universidad de psicología su maestría se va a hacer su doctorado Junior estudió economía y después estudió abogacía y Junior va a trabajar ahora lunes va a empezar en departamento de justicia en Washington Dicito al lado de la Casa Blanca va a trabajar para el gobierno como abogado tiene dos años de abogado va a ser tres ella está en el top y abogados de carrera que han esperado una vida entera no han conseguido entrar allí ¿sabe cómo se llama eso? favor de Dios es el favor de Dios es el favor de Dios sobre usted es el favor de Dios nuestros hijos como los tuyos son inteligentes súper inteligentes y dotados porque es Dios porque Dios sabe que lo hemos servido con el alma y el corazón y el bendice nuestra descendencia y nuestros hijos para su honra y para su gloria alabándose a su nombre naciste para ser cabeza y no cola naciste para ser bendecido y bendecir y no pedir naciste para bendecir a los demás y bendecir a las naciones denle un aplauso al Señor Jesucristo aleluya o aplaudan así como el que siempre y el que ciega se regocijan juntos póngase palabra en su corazón la ley irrevocable de la siembra y la cosecha un agricultor sabe que lo que él siembra él va a cosechar pregunta cualquier agricultor en cualquier país del mundo él tiene que sembrar la semilla del maíz para cosechar usted puede llegar delante de un terreno y orar y ayunar y llamar a los mejores predicadores no va a suceder nada usted tiene que labrar la tierra abrirla sembrar regar poner el agua y esperar el fruto se llama la siembra y la cosecha una vez tocó la puerta un muchacho el Señor le abrió la puerta y dijo el muchacho yo estoy estudiando aquí medicina en la universidad aquí arriba estoy yendo de puerta y puerta aquí está mis cristales están úteros por llamar a la oficina y ver si es verdad estoy pidiendo una colaboración de 5 o 10 dólares para yo terminar mis estudios ahí en la universidad y le dio el nombre de la universidad y el número y la señora le vio a él con un poquito de cara de hambre porque tenía un poquito de cara de hambre y el muchacho le dijo creo que tú tienes hambre bueno señora he estado todo el día tocando las puertas en realidad pase le llevó a la cocina le dio un sanduiche un vaso de leche y le dio un dinero lo bendijo era cristiano y pasó el tiempo fíjense como son las cosas y cuando pasó el tiempo ¡pam! la mujer tenía un accidente y se queda como 20 y tantos días en un hospital con unas 60 mil y cuando la iba a dar de alta vienen los médicos y los enfermeros y le dan el bill y el bill era miles de miles de miles de miles porque aquí es el país más caro del mundo la cuestión de la salud millones 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 de dólares y ella dijo yo no puedo pagar eso eso es imposible ni que yo vendiera mi casa ni que yo trabajara por muchas vidas más que yo tuviera yo no puedo pagar eso y ella empezó a llorar y empezó a llorar y la enfermera le dijo señora el doctor que le atendió usted dejó una nota escrita atrás del bill ¿quién era el bill? ¿cómo se dice bill? bill factura sin grasa la factura y atrás del bill atrás de la factura estaba escrito señora no se preocupe usted no tiene que pagar nada hace muchos años atrás usted ya pagó con un sanduíche y un vaso de leche yo soy el doctor tal que usted me recibió en su casa usted está libre eso es lo que siempre Dios te cosechará yo quiero ver mi descendencia yo quiero ver mis nietos oh si hermano volver a llevarlos al Toys R Us oh my god yo sé que se ha quebrado al Toys R Us pero al Toys R Us porque le ponen o la ponen porque ahora todo es electrónico y todo es electrónico y internet los Toys R Us cuando cada uno entraba en el Toys R Us era para él los niños entrarían en el cielo todo agarraba usted verá su descendencia usted verá tus hijos mi madre vio hasta sus bisnietos quiero ver mis nietos sería demasiado ver mis bisnietos pero si me da unos 40 45 años más échame una mano si él me da salud lo puedo ver trabajes para el Señor gástate como William Carey cuando llegó a India dijo yo quiero gastarme para Jesús yo quiero gastarme para India yo quiero dar mi mejor para él mi vida y mi juventud viva para él viva con corazón generoso y él te recompensará y él te bendecirá y él te prosperará entrega tus preocupaciones y tu mañana a Dios y viva hoy busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura quinto lugar aquel le da bendecir y recompensar todos los líderes cristianos ministros pastores cristianos lógico consagrados mércoles 3.8 el que planta y el que riega es una sola cosa y los dos recibirán recompensa o sea el que planta el que planta el que siembra y el que recorre my friend ponga esa palabra en su corazón trabajar 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 cuántos de ustedes miraron la película The Passion of Christ cuántos miraron a ver levante la mano la pasada que hay si usted no se convirtió con esa película ya no hay más reggae para ti de veras porque el que se ve esa película y no se convierte no se convierte nunca como sufrió mi Señor dio todo por mí que yo puedo dar para Él que yo podía dar que Él vio en mí un miserable pecador para que Él muriera por mí porque diste tu vida por mí si yo no tengo nada para ofrecerte su amor fue tan grande tan extraordinario su cruz sus clavos su corona de espinas oh my friend todo lo hizo por amor que yo no he hecho nada Él dio todo en la cruz por mí Él dio todo entonces no habrá nada que yo no pueda hacer por Él para su honra y para su gloria si Chistur decía el gran misionero a India y después en África dijo si Cristo dio su vida por mí no habrá ningún sacrificio que yo no lo pueda hacer por Él todo lo haré por Él todo ponga esa palabra en su corazón my friend ponga esa palabra en su corazón viva con una causa viva con una meta yo voy en los aviones trabajando pudiera descansar echarme para atrás el banco la gente va perdiendo tiempo mirando películas bobería los libros no se hacen solo es un trabajo escribir un libro enorme buscar el título del libro pesquisar las ilustraciones subtítulos escribir borrar toda la página por ver escribir corregir oh my God las citas mandarlo a hacer pagar para que venga venga el libro un trabajo por eso muchos hispanos no escriben ministros hispanos no escriben porque es un trabajo enorme si usted piensa y al final usted no va a escribir un libro no piensa en todo el trabajo va letra por letra tic 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 despacio donde ya va a salir un libro como ahora el de Job yo ya estoy terminando otro para entonces mientras sale este viene el otro después viva una vida con causa libros cambian vida el otro día el pastor se reaza un preso salió de la cárcel en Texas salió y puso una moneda en un teléfono público que era porque no tenía celular y dijo hermano yo no tengo poco tiempo porque es pura monedita solo para decirle que nunca deje de escribir porque aquí en la casa usted no tiene idea sus libros han cambiado vida y de aquí Dios ha sacado como dice en Isaías tesoro de las tinieblas aquí hay ministros pastores misioneros que se están formando con sus libros nunca dejes de escribir por más desanimado que usted se sienta cansado siga escribiendo entonces dijo él un muchacho se portó mal aquí lo pusieron en el calabozo en el solitary confinement y cuando él pasó le dio un libro suyo allá abajo quedó tres días leyó todo el libro salió convertido libros cambian vida no se escribe libros para ser conocido ni rico ni para ser el best seller en New York Times se escribe libros para cambiar vidas libros llenos de la palabra de Dios primero lea la Biblia porque de aquí hemos tenido toda la inspiración para escribir los libros la palabra de Dios primero lea la palabra de Dios primero y último lugar y sexto lugar él irá a recompensar a todos los cristianos fieles todos los líderes pastores ministros fieles fidelidad Hebreos 13 dice obedecer a vuestros pastores no dice lo mejor dice obedecer usted tiene que obedecer y estar bajo su confianza porque los pastores darán cuenta de vuestras almas usted no sabe cuántos años oran y ayunan por usted hay cristianos desobedientes que les obedecen a sus pastores desobedecen a sus líderes en Fiesos 6 8 sabiendo que que cada uno recibirá de parte del Señor lo que ha hecho ponga esa palabra en su corazón sea fiel viva una vida fiel viva una vida tremenda para su honra y para su gloria que van a escribir en el como se dice epitafe 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 gracias debe ser portugués la piedra que van a escribir que van a escribir sobre usted que sus hijos piensen quién es usted que sus nietos pensarán quién es usted que evidencias hay que prueban que usted es cristiano y que usted vivió que vida fue cambiada a través a través de usted ya le dije a Catra Junior el primero de ustedes dos que se casan y el primer nietecito la primera nietecita que viene va a ganar mi primera Biblia que mi Biblia dio mi padre que mi padre me dio porque su padre le dio a él que es mi abuelo que va a ser el bisabuelo de usted que es el bisabuelo de ustedes que va a ser el tatarabuelo del hijo de ustedes que va a ser mi nieto es un enredo pero si es crea así que póngase a trabajar y el segundo nietecito la segunda nietecita va a llevar mi Biblia que he viajado alrededor del mundo son los dos tesoros más grandes que yo tengo mis dos Biblias aparte de claro la dama de ustedes dos pero mis dos Biblias solo va a quedar lo que usted ha hecho para Dios termino con eso un misionero de los grupos de muchos años atrás llamados los one way misioneros misioneros solamente de ida cuando ellos iban al campo misioneros ¿saben lo que ellos hacían? ponían todas sus pertenencias adentro de una caja de un muerto de un coffin representando que ellos habían muerto para el mundo que iban a ir de misiones pero que no iban más a la iglesia se llamaban los one way misioneros los misioneros solo de ida así se llamaban y uno de ellos llegó a la isla Ebrides en el sur del pacífico quedó allí casi 40 años trabajó entre los caníbales las tribus que comían gente cuando él murió el jefe tribal le escribió el epitáfilo ¿verdad? el epitáfilo le escribió la lápida y escribió así cuando él llegó poníamos el misionero no había luz cuando él se fue ya no había más de diablo referiendo al mundo espiritual cuando él llegó no había luz todo era ignorancia y cuando él se fue ya no había más de diablo las tribus se fueron oh my friend que tremenda es llegar delante de Dios al mundo y él decir no más viaje no más aviones yo espero que Dios no me dé a mí la tarea de administrar los planetas y ahí está tu avióncito solo que de esa vez es privado tú y solo no tienes que esperar y hacer cosas imagínense casi con Delta tengo 6 millones de millas me faltan solo menos de 60 mil millas para completar 6 mil ¿saben cuántas veces es? es 380 veces la vuelta alrededor del mundo imagínense usted la luna está 280 mil millas 315 mil kilómetros yo he ido a la luna y he regresado hermano un montón de veces he trabajado para él me he cansado para él he vivido para él a él la honra a él la gloria a él la alabanza él merece esto y mucho más porque él murió por mí porque él cargó aquella cruz pesada por mí porque él dio su vida por mí a él la honra y la gloria tal vez usted está aquí hoy y usted no es cristiano o fuiste cristiano y te apartaste y estás lejos del señor y tienes ese sentimiento horrible porque aquel que es descarriado es peor de una persona que nunca conoció a jesús conoció a jesús pero se apartó tiene este vacío no disfrute del gozo del espíritu santo tal vez usted está apartado desviado descarriado hoy el señor quiere perdonarte a ti hoy el quiere reconciliarte a ti hoy quiere salvarte a ti hoy quiere escribir tu nombre en el libro de la vida hoy el quiere en el nombre de jesús resgatar tu alma del infierno y salvarte por toda la eternidad pongámonos de pie hermanos por favor que en tu cabeza por favor cierre tus ojos de jesús de jesús Gracias por ver el video.